No habrá paz sostenible en Colombia si no hay libertad en Venezuela. María Corina Machado habló del gobierno Petro y su inhabilitación política. La candidata en la oposición en Venezuela habló con Semana sobre las próximas elecciones en su país y el panorama político enfrentándose al gobierno de Nicolás Maduro. Una de las precandidatas favoritas a las presidenciales de 2024 en Venezuela, María Corina Machado, del ala más radical de la oposición, fue inhabilitada al ejercer cargos públicos durante 15 años, según un oficio de la Contraloría General de ese país. El texto de la Contraloría, que mantiene inhabilitados a una extensa lista de opositores, entre ellos el dos veces candidato a la presidencia Enrique Capriles, así como Juan Guaidó, quien se fugó a Estados Unidos en abril, fue eleído por el diputado José Brito, quien solicitó el pasado 20 de junio el estatus de Machado. En diálogo con Semana, la candidata se refirió a la decisión del gobierno de Maduro de inhabilitarla, quitándole la posibilidad de participar en las próximas elecciones, y aseguró que fue un gran error porque la reacción de la comunidad internacional ha sido mostrando un apoyo incondicional a su labor como política y opositora. Machado dijo en la entrevista que muchos venezolanos que han tenido que salir del país por las acciones del régimen de Nicolás Maduro, han mostrado su afinidad con su línea de campaña, y que la división que generó Chávez y después Nicolás Maduro se ha desmoronado. Yo no consigo mi vida sino en Venezuela y en libertad, y es lo que les quiero dejar a mis hijos y a todos los hijos de nuestro país y a todos los venezolanos, dijo María Corina Machado en Semana, donde confirmó que tiene 10 años con prohibición de salir al país, una razón por la cual decidió sacar a sus hijos del país. La candidata también aseguró que el régimen de Nicolás Maduro no está bien, se encuentra en un laberinto y se han robado todo saqueando PDVSA, y fue por ese motivo no les queda dinero, y todas sus estructuras de control social se les están derrumbando, dijo. Agregando que a Maduro lo que le queda es asumir que su mejor opción es negociar con ella cuando gane las primarias. En las primarias van a participar otros candidatos que estaban inhabilitados desde hace tiempo, o sea, que aquí no hay ningún obstáculo, dijo la candidata en entrevista con Vicky Avila, asegurando que lo más importante es unificar al país y salir a votar, dentro y fuera de Venezuela. Haga lo que haga Maduro con sus marramusias judiciales que no valen nada. Ese es otro de los valores importantísimos de esta primaria que tendrá lugar el 22 de octubre, dijo frente a lo que serán las elecciones con varios candidatos inhabilitados. La candidata había aprovechado en varias ocasiones para asegurar que Maduro quería poner su propio contrincante en los comicios. Ante la pregunta de cómo ve a Colombia con el gobierno de Gustavo Petro, la opositor aseguró que lo ve con preocupación y que no habrá paz sostenible en Colombia si no hay libertad en Venezuela. Y recién procuramente asegurando que la destrucción institucional que ha tenido Venezuela entregando su territorio a los criminales hace presión sobre la frontera con Colombia. María Corina Machado continúa hablando de las semejanzas ideológicas que hay entre Chávez y Maduro y que ambos tienen propuestas de izquierda en el que el Estado toma control sobre más y más espacios de la iniciativa privada del sector privado, agregando que le preocupa la reforma del gobierno como la reforma a la salud. Colombia tiene más bien uno de los sistemas de salud mejores que hay en la región, dijo y agregó que el socialismo llega al poder y es insaciable en términos de tomar más y más control. Durante la entrevista, la candidata inhabilitada por el gobierno defendió a los medios de comunicación que se han sentido atacados por el gobierno, asegurando que en Venezuela Chávez inició su persecución a los medios, con mecanismos de quitarles pauta, quitarles propaganda y recursos a los medios que no seguían la línea. Finalmente se refirió a las relaciones con Estados Unidos y el papel que ha jugado en el conflicto venezolano, celebrando las relaciones del secretario de Estado de los Estados Unidos sobre su inhabilitación y la esperanza de que sean otros países de la región y Europa que hagan lo mismo. Creo que es un momento en el cual la política no solo de los Estados Unidos, sino el resto de los países democráticos de Occidente tienen que estar coordinadas, aseguró. Sobre la presunta muerte de Iván Márquez y las especulaciones de que este fue protegido por Nicolás Maduro, la candidata aseguró que las FARC y el ELN son aliados de Chávez y de Maduro. Por eso siempre he pensado que Maduro no va a cumplirle a cualquier solicitud que le haga Petro de su propuesta de paz total. No lo va a hacer, Maduro no puede ni quiere, aseveró.